Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se con si, se con sa, mocheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a la gente, y esto se fue mundial No lo bajamos, mas nunca paramos, esto otro palo y bla Y donde esta mi gente, me falla mucho la tete Y donde esta mi gente, say yeah 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 Un, dos, tres, let's go Suba 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 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go